hace unos días una de nuestras clientes nos dijo que deseaba cambiar la apariencia de su emprendimiento le ofrecimos la asesoría y la solución los resultados fueron absolutamente increíbles te gustaría saber qué producto transformó este lugar es el piso vinílico tenemos en varios colores y modelos algunos son brillosos y otros mate con relieve y sin relieve ya son miles de personas que disfrutan de este gran producto en su hogar que esperas para formar parte de esta gran comunidad este producto tiene alta demanda así que esperamos contactarte muy pronto porque se agotan y recuerda te enseñamos el manual de instalación para que tú mismo lo puedas hacer déjanos tu comentario y suscríbete al canal para más vídeos como éste además de eso más información en la descripción del vídeo nos vemos muy pronto chao chao